¿Y qué más que cuentas? Aquí estoy frente a ti, mirando, escuchando, cada cosa que quieres decir Me preguntas a dónde fue a parar lo que sentí, sabes bien, por ti yo siempre espero Y lo único que quiero es comenzar con nuestra historia Te propongo una tregua, encendamos las velas de nuestro amor Ven, te invito a recordar lo que éramos ayer El tiempo hecho a correr, mi amor por ti está intacto Y que no pase un día más sin quedarme en tu piel Caricias, besos, juguemos a que somos eso Quédate aunque mañana sea esto una ilusión Me preguntas a dónde fue a parar lo que sentí, sabes bien, por ti yo siempre espero Y lo único que quiero es comenzar con nuestra historia Te propongo una tregua, encendamos las velas de nuestro amor Ay, ven, te invito a recordar lo que éramos ayer El tiempo hecho a correr, mi amor por ti está intacto Y que no pase un día más sin quedarme en tu piel Caricias, besos, juguemos a que somos eso Quédate aunque mañana sea esto una ilusión Un sueño mío Imagínate los dos disfrutando y gozando con tanto amor Oye, no tengas miedo, fuiste el primero Contigo yo quiero estar por siempre El pasado quedó atrás, bien lejos de aquí Hago un llamado a tu conciencia A que te pase para una vida juntos vivir Ven, te invito a recordar Ven, te invito a recordar Quédate aunque mañana sea esto una ilusión Un sueño mío Un sueño mío Un sueño mío ¡Suscríbete al canal!